Hoy vamos a ver el tema que se llama introducción a la bioquímica, generalidades de la bioquímica. ¿Qué es eso de la bioquímica? Habíamos dicho que la bioquímica es una ciencia que se encarga de estudiar todos los constituyentes químicos de la célula viva. Específicamente hablamos en bioquímica de las biomoléculas. Y estas biomoléculas, cuando hablamos de biomoléculas nos referimos específicamente a las proteínas que las vemos aquí, nos referimos a los carbohidratos y los lípidos. También existen otras biomoléculas, pero ellas vamos a hablar más adelante que son las vitaminas y los minerales. Específicamente cuando hoy nos vamos a enfocar en estas biomoléculas que estamos viendo aquí, carbohidratos que son los azúcares, los lípidos que son las grasas y las proteínas que se llaman genéricamente compuestos nitrogenados. También tenemos otra biomolécula importantísima que es el ADN, esta que observamos aquí, que es el que tiene toda la información genética de los seres vivos. Entonces, estas son biomoléculas, moléculas que se relacionan con la vida, con los procesos vitales de los seres vivos. Y también, la bioquímica estudia todas las reacciones que ocurren en nuestro organismo. Y cuando hablamos de las reacciones que ocurren en nuestro organismo, nos vamos a enfocar específicamente en el metabolismo. Cuando nosotros hablamos de reacciones químicas, son todas las reacciones. Reacción A más B y produce C. Pero esa reacción A más B que produce C, vamos a estar enfocadas en los seres vivos. Eso lo estudia la bioquímica. Entonces, las reacciones pueden ser de dos tipos, anabólicas y catabólicas, las reacciones que ocurren en nuestro organismo. También hay unas vías metabólicas que son algo complejas, algo complejas, que incluyen tanto vías anabólicas y metabólicas a la vez, y se denominan vías anfibólicas. Son unas vías raras. Y ya les voy a explicar por qué es una vía rara. Las vías normales anabólicas o catabólicas, por ejemplo, cuando la síntesis está activa, el anabolismo está activo, el catabolismo está inactivo. No puede haber síntesis y degradación a la vez. Pero en cambio con él, con las vías anfibólicas, hay síntesis y degradación inmediata. Entonces, por eso son unas vías raras. Son unas vías raras. También, la bioquímica se encarga de estudiar la estructura molecular de algunos compuestos. La estructura molecular, como por ejemplo, aquí estamos viendo un compuesto bastante importante que se llama colesterol. Colesterol. Este es el famoso colesterol. Colesterol. Y este colesterol, cuando él se metaboliza, en su metabolismo, él pierde todos estos radicales que vemos aquí. Y cuando lo tenemos así, él se llama núcleo esteroide o ciclopentano peridrofenantreno. Se llama de esa manera. Núcleo esteroide o ciclopentano peridrofenantreno. Aquí estamos viendo una molécula de carbohidratos también. Bien, entonces, la bioquímica estudia las bases moleculares de la vida, las biomoléculas, la estructura de esas biomoléculas y las reacciones que se dan en nuestro organismo. Básicamente, ¿sí? Así podríamos nosotros definir la bioquímica. Cuando nosotros miramos las reacciones, habíamos dicho que pueden ser de dos tipos, o anabólicas o catabólicas. Las vías anabólicas son vías constructoras. Constructoras que parten de moléculas sencillas para formar moléculas complejas. Aquí yo les traigo un ejemplo de la glucosa. Lo voy a separar aquí un poquitico. Esta glucosa, cuando nosotros consumimos, por ejemplo, alimentos que tienen carbohidratos simples. Vamos a colocar un ejemplo de algo muy común, una bebida carbonatada, una gaseosa. Entonces, esas bebidas carbonatadas tienen grandes cantidades de azúcares simples. ¿Y estos azúcares simples, qué ocurre con ellos? Cuando estos azúcares simples ingresan al organismo, enseguida hay un órgano que detecta esa parte. Que detecta que los niveles de glucosa están elevados. ¿Cuál es ese órgano, jóvenes? ¿Quién me lo recuerda? ¿Cuál es el órgano encargado de detectar niveles de glucosa elevados? El páncreas, jóvenes. El páncreas. El páncreas detecta cambios de glucosa. Y él enseguida produce una hormona que se llama insulina. ¿Cuál es el órgano? Y esa insulina disminuye los niveles de glucosa en sangre. ¿De qué manera los disminuye? Ella, como si formara un enlace. Ella formara un enlace entre esta molécula. Luego pega esta molécula con esta. Luego crea un cordoncito y une esta. Y luego une esta. Y forma este compuesto que tenemos aquí que se llama glucógeno. Ese glucógeno se almacena en el músculo y otra parte se almacena en el hígado. Esta sería una vía anabólica. Una vía anabólica. Por el contrario, las vías catabólicas serían todo lo contrario. Las vías catabólicas son vías degradativas. Ya cuando nosotros tenemos construido la molécula compleja. Pero resulta que nosotros no hemos consumido alimentos en largos periodos de tiempo. Y nosotros necesitamos hacer una actividad física. Necesitamos energía. Los carbohidratos son la principal fuente de energía inmediata de nuestro organismo. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? En este caso lo que ocurre es que los niveles de glucosa entonces están bajos. En este caso, niveles de glucosa están bajos. Y el páncreas también lo detecta. Para la insulina lo detecta la célula. Un antipo de célula que se llama la célula célula beta. Detecta esto. La insulina cuando la glucosa está alta, la célula beta produce insulina. Pero cuando la glucosa está baja. Glucosa baja. Entonces eso lo detecta la célula alfa. Y esta célula alfa produce otra hormona que se llama glucagón. Entonces este glucagón hace todo lo contrario. Transforma este glucógeno en glucosa para que pueda ser utilizado. O sea, la insulina disminuye los niveles de glucosa. Y el glucagón aumenta los niveles de glucosa. Entonces son hormonas contrarregulatorias. Porque una disminuye y la otra aumenta. Entonces cuando una está aumentada, la otra está disminuida y viceversa. De esa manera es como funcionan la mayoría de las vías metabólicas en nuestro organismo. ¿Quedó claro esto jóvenes? Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces. En las generalidades de la bioquímica estamos viendo que la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Y la bioquímica se encarga de estudiar los constituyentes químicos de las células vivas. Y cuando hablamos de los constituyentes químicos de las células vivas, estamos hablando de sustancias químicas. De moléculas químicas. ¿Y cuáles son esas moléculas las que hemos hablado hasta ahorita? Que son los carbohidratos, específicamente la glucosa. Estamos hablando de los lípidos. Los lípidos. Estamos hablando de las proteínas. De las proteínas. De las proteínas. Estamos hablando también de los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. De las vitaminas. Y los minerales. Estos son los componentes químicos de las células vivas. Que va a estudiar la bioquímica específicamente. Entonces, el objeto de la bioquímica es la comprensión completa a nivel molecular de todos los procesos que se dan en las células vivas. Entonces, cuando hablamos de proceso, estamos hablando de reacciones químicas. Y esas reacciones químicas son anabolismo y catabolismo, específicamente. Tenemos aquí la definición de salud según la Organización Mundial de la Salud. Cuando una persona goza de buena salud. O sea, decimos una persona tiene salud. Quiere decir que está en un completo estado de bienestar físico y mental y social completo. Eso quiere decir que una persona tiene salud. Anteriormente la salud se definía como ausencia de enfermedad. Actualmente se sabe que no. Una persona puede que no esté enferma. Pero tiene de pronto algún trastorno mental. Y entonces no goza de buena salud. O no tiene buenas relaciones interpersonales. Entonces no goza de buena salud. La bioquímica también tiene su propia definición de salud. Y la bioquímica define la salud como una situación en la cual muchas miles de millones de reacciones intra y extracelulares. Que están ocurriendo en el cuerpo están ocurriendo acorde con la supervivencia máxima del individuo. Así es la definición de salud de la bioquímica. Que todas las reacciones químicas que están ocurriendo en el organismo. O sea, el metabolismo se está dando a índices de acorde con la supervivencia máxima del organismo. O sea, que todo está ocurriendo en una armonía. En una homeostasis. Y todo esto se relaciona con las vitaminas y minerales. Con los aminoácidos. Con los carbohidratos. Y con los lípidos que también se relacionan con los ácidos grasos. Con las grasas. Bueno. Casi todas las enfermedades tienen una base bioquímica. Hablando obviamente de enfermedades que son fisiológicas. Que son metabólicas. Porque las enfermedades infecciosas. Como las enfermedades bacterianas. O las enfermedades por virus. Pues tienen una causa ya definida. Que es un agente infeccioso. Pero las enfermedades fisiológicas. Tienen una causa. Y que tiene una explicación bioquímica. Casi todas tienen una explicación bioquímica. Entonces yo les traje algunos ejemplos aquí. Aquí tenemos la relación. O la conexión que existe entre la bioquímica y la medicina. Entonces por ejemplo. Los ácidos nucleicos. Que nosotros los vamos a estudiar aquí. ADN, ARN. Ellos se relacionan mucho con las enfermedades genéticas. Con las patologías genéticas. Ahorita vamos a hablar un poquitico de ellas. Un poquitico. Les traje dos ejemplos de algunas de ellas. Por ejemplo. Las proteínas. Están relacionadas. Con una patología que se llama drepanocitosis. Drepanocitosis. Muy común en nuestro medio. Esta drepanocitosis también se llama anemia de células falsiformes. ¿Y por qué se caracteriza esa anemia de células falsiformes? Existe una mutación en la cadena de la hemoglobina. Específicamente en la posición 6. En la posición 6 de la hemoglobina. Por ejemplo. La hemoglobina tiene muchos aminoácidos. Este es el aminoácido número 1. El aminoácido número 2. El 3. El 4. El 5. Y el 6. Obviamente aquí siguen más. Aquí siguen más. Este aminoácido 6. Es sustituido. Por otro aminoácido diferente. Y ya por eso. Aquí debería estar ácido glutámico. Y es cambiado por valina. La hemoglobina. Esta. Esta mutación. Que ocurre aquí. En la cadena 6. Hace que la hemoglobina. Sea defectuosa. Es un defecto genético. Pero defectuosa. ¿En qué sentido? Los glóbulos rojos normales. Tienen esta forma. Que estamos viendo aquí. De un disco bicóncavo. Así es la forma normal. De los glóbulos rojos. Cuando. Para que puedan transportar oxígeno. De manera correcta. Pero. ¿Qué ocurre? Cuando una persona. Tiene anemia de células. Falsiformes. En un estado de hipoxia. Por ejemplo. Que la persona. Necesite. Necesite correr. Necesite hacer una actividad. Física urgente. Los glóbulos rojos. Pasan de tener. Esta forma bicóncava. Que es como transportan oxígeno. Y toman esta forma. De media luna. Toman esta forma. De media luna. Y no transportan oxígeno. Entonces la persona. Se puede desmayar. En ese momento. Que tenga. La crisis de hipoxia. O la crisis de. De drepanocitosis. Entonces es una patología. Y que es bastante frecuente. En nuestro medio. Anteriormente. Los textos antiguos. Los textos viejos. Decían. Que esta patología. Era típica. De personas afrodescendientes. Actualmente. Nosotros sabemos. Que aquí en la costa. Sobre todo en Cartagena. Nosotros somos una mezcla. Y posiblemente. Algunos de nuestros progenitores. Fue una persona afrodescendiente. Y podemos tener el gen. Que produce. La anemia de células falciformes. Así que cualquier persona. Puede presentar. Esta patología. Independientemente. Si tiene. Si es afrodescendiente o no. Entonces cualquier persona. La puede presentar. En estos momentos. Aquí tenemos los lípidos. Y estos lípidos. Se van a relacionar. Con otra patología. Que se llama. La aterosclerosis. Y esa aterosclerosis. ¿Qué es? Bueno. Primero. Para recordarle. Que los lípidos. Son las mismas grasas. Son las mismas grasas. Cuando hablamos de lípidos. Nos referimos a grasas. Entonces. Estos lípidos. Cuando las personas. Tienen unos hábitos alimenticios. No saludables. Por ejemplo. Consumir grandes cantidades. De grasas. De carbohidratos. Estos son hábitos alimenticios. No saludables. ¿Qué ocurre? Esta persona. Va a presentar obesidad. De hipertensión. Posiblemente diabetes. A largo plazo. Y entonces. ¿Qué ocurre aquí? Que estas grasas. Se van a acumular. En lugares. Donde no deberían estar. Como por ejemplo. En la parte. En la capa muscular. De las. De los vasos sanguíneos. Y se acumula grasa. En esta parte. Esto que vemos aquí. Es grasa. Y esta grasa. ¿Qué está haciendo? Está estrechando. La luz arterial. Está disminuyendo. El flujo sanguíneo. Y esto va a llegar el momento. En que esta placa. Ateromatosa. Se va a romper. O se va a taponar. Completamente. Y va a disminuir. No va a haber flujo sanguíneo. Hacia este lugar. Si por ejemplo. Aquí esto. Lo que estamos observando. Que este vaso sanguíneo. Va conectado. Con el corazón. Entonces. Aquí va a ocurrir. Un infarto. Al miocardio. Infarto al miocardio. Miocardio. ¿Por qué? Porque miocardio. Se llama. El músculo cardíaco. Entonces. Ocurre. Que toda esta zona. Que va irrigada de sangre. Por este vaso sanguíneo. Entonces. Va a estar infartada. Y estas células. Como no les va a llegar sangre. No les va a llegar oxígeno. Van a morir. Entonces. Eso es lo que se conoce. Como un infarto. La muerte. De algunos sectores. O partes. Del corazón. Entonces. Esas células. Que son células cardíacas. Células musculares. Mueren. Y son reemplazadas. Por un tejido. Que se denomina. Tejido cicatrizal. Ese tejido cicatrizal. Se caracteriza. Porque es un tejido. Que no es. No tiene la capacidad. De ser contractil. No se puede. No tiene las características. Del corazón. O sea. Que una persona. Que se infarta. Obviamente. Esas células. Que murieron. Son reemplazadas. Por otro tipo de células. Y por un tipo de tejido. Que se llama cicatrizal. Pero ese tejido. No tiene la capacidad. Ni la fuerza. De relajarse. Ni contraerse. Como lo hacía. Anteriormente. Entonces. Por eso. Es que el electrocardiograma. De una persona. Que ha sido infartada. Muestra todo el resto. De su vida. Que esa persona. Presentó un infarto. En algún momento. De su vida. Ya que. Esa parte. Eléctrica. De contracción. Que tenía el corazón. Perdió. Se perdió. Hay infartos. Que son graves. Infartos. Que no son tan graves. Todos son. Todos tienen su grado. De gravedad. Valgar a redundancia. Pero. Por ejemplo. Si es una arteria pequeña. Y solamente. Se infartó. Esta zona. Entonces. Posiblemente. Esa persona. Ni siquiera. Va a presentar síntomas. De que tenía. O que presentó. Un infarto. Pero en este caso. Es un infarto muy grave. Que compromete aproximadamente. Por colocar un ejemplo. Un 30% del corazón. Es un infarto muy grave. Entonces. Todo esto. Lo podemos prevenir nosotros. Controlando. Algunas biomoléculas. De nuestro organismo. Haciendo ejercicio. Evitando el cigarrillo. Evitando azúcares. Evitando alcohol. En exceso. Todo eso. Disminuye. La acumulación de grasa. En nuestro organismo. Tenemos los carbohidratos. Que ellos se relacionan. Con una patología. Que se llama diabetes. Diabetes mellitus. Esta diabetes. Se caracteriza. Por un aumento. De la glucosa. En la sangre. Existen varios tipos. De diabetes. Pero. Específicamente. Las más importantes. Las más prevalentes. En nuestro medio. Es la diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1. Y diabetes tipo 2. Entonces diabetes tipo 1. Y diabetes tipo 2. Todas se caracterizan. Por un aumento. De la glucosa. En la sangre. Pero la fisiopatología. De cada una. Es diferente. Entonces por ejemplo. En el diabético tipo 1. Se caracteriza. Porque este. Este se desarrolla. A temprana edad. A la primera. Segunda década de vida. Ya se está diagnosticando. Como diabetes. Personas. Muy jóvenes. Se diagnostican. Con diabetes tipo 1. Esta tiene una. Con una connotación. Genética. Fuerte. Fuerte. Y entonces. Esta se caracteriza. Porque el paciente. No produce. No produce. Insulina. Insulina. No produce insulina. Y también. El diabético tipo 2. Este se caracteriza. Porque si produce. Insulina. Si produce insulina. Pero esta insulina. No es funcional. Es de mala calidad. Y este paciente. Por el contrario. Este paciente. Ya es un adulto. Ya se diagnostica. Aproximadamente. A partir. Después de los 40 años. De edad. Entonces. Este es un paciente adulto. Mayor de 40 años. Y este. Voy a colocarlo por acá. Y este paciente acá. Perdón. Creo que es al revés. ¿Verdad? Mayor de 40. Si. Menor. De 18 años. Entonces. Este es un paciente joven. Y este es un paciente adulto. Generalmente. La diabetes. Se empieza a diagnosticar. Pues dependiendo. La alimentación. Lo que les explique. Del paciente. Que si era. Que los hábitos alimenticios. Que tenía. Generalmente. A partir de los 55. 65 años. Es que la persona. Empieza a presentar síntomas. El diabético tipo 2. A veces. Se han reportado casos. De pacientes. Que tienen 10 años. Con diabetes. Y nunca han tenido síntomas. Porque como él produce insulina. Esa insulina. Es capaz. De contrarrestar. Los efectos negativos. Que tiene. Que tiene la glucosa elevada. En el organismo. Pero ya después. De cierto tiempo. Como. Ese paciente. Por lo general. Tiene malos hábitos alimenticios. Entonces. A veces. Los niveles de glucosa. Se van elevando. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Hasta que ya. Empieza a producir. Ya. Efectos adversos. Negativos. Que ya dan sintomatología. Bueno. Entonces. Aquí tenemos que también. Que los seres humanos. Debemos consumir diariamente. Algunas biomoléculas. Como por ejemplo. Las vitaminas. Las debemos consumir en la dieta. La deficiencia. De alguna de estas vitaminas. Va a traer. Como consecuencia. Patologías. Entonces. Por ejemplo. La deficiencia. De vitamina C. Que la encontramos. Obviamente. En algunos vegetales. En los cítricos. En muchas frutas. Ella trae como consecuencia. El escorbuto. Y el escorbuto. No es otra cosa. Que una cantidad. De lesiones. De úlceras. En las mucosas. Con. Y a veces. Con la consecuente. Pérdida. De piezas dentales. Y también. El raquitismo. Que es la deficiencia. De la vitamina D. Esta deficiencia. De vitamina D. También se llama. Osteomalacia. Está. Entonces. Aquí lo que ocurre. Es que la vitamina D. El raquitismo. Y la vitamina D. Ayuda. A la absorción. De calcio. Como este paciente. Tiene deficiencia. De vitamina D. Los huesos. Se tornan frágiles. Quebradizos. Y en algunos casos. Se pueden tomar. Una forma. Como no son. Huesos. Huesos muy fuertes. Entonces. Se tienden. A deformar. Que es lo que observamos. Aquí con estos niños. Que tienen. Las piernas deformadas. Por deficiencia. De vitamina D. Y no tienen absorción. De calcio. Entonces. Esos huesos son. Quebradizos. Y los huesos. Se deforman. En África. El consumo de vegetales. Es muy alto. Y los vegetales. Son deficientes. En uno o más. Aminoácidos. Esenciales. Para contextualizarnos. Un poco. Las proteínas. Están constituidas. Por un aminoácido. Por aminoácidos. En la naturaleza. Existen alrededor. Existen alrededor. De 300 aminoácidos. En toda la naturaleza. Existen nada más. 300 aminoácidos. Y de esos 300 aminoácidos. Solo 20. 20 aminoácidos. Hacen parte. De las proteínas. Humanas. O sea. Que todas las proteínas. Que son millones de proteínas. Que tiene nuestro cuerpo. Solamente 20. De esas 300. Son las que conforman. Todas las proteínas. De nuestro cuerpo. Y de estos 20 aminoácidos. 10. Se consideran. Esenciales. 10. Se consideran. Esenciales. Que es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué quiere decir eso de esencial? Que nosotros. Nuestro organismo. No los puede sintetizar. Los otros 10. Si los podemos sintetizar. Pero estos 10 aminoácidos. Esenciales. No los podemos sintetizar. O sea. Que los debemos consumir. Diariamente. Con los alimentos. Diariamente. Lo debemos consumir. Con los alimentos. Y los alimentos. Que contienen. Los 10 aminoácidos. Esenciales. Son los alimentos. De origen. Cárnico. Carne. Pollo. Pescado. Huevo. Leche. Queso. Yogur. Todos los alimentos. Que son de origen. Contienen los 10 aminoácidos. Esenciales. Si nosotros. Dejáramos de consumirlos. Entonces. Podría ocurrir. Alguna patología. Como por ejemplo. Esta que se denomina. Quarshorkor. Quarshorkor. Este es un tipo de desnutrición. Calórico. Proteica. O sea. Donde. El paciente. Tiene deficiencia de proteínas. ¿Por qué se caracteriza? Por el perímetro brachial. El perímetro del brazo. Si nosotros le medimos el brazo. A estos niños. Van a estar menos de 12 centímetros. O sea. Que eso ya es una desnutrición grave. Adicionalmente. Tiene un abdomen agudo. Como lo observamos aquí. Hay inflamación. Inflamación grave. También si lo observamos. Las palmas de las manos. Las tocamos con el dedo. Vamos a observar. Que se queda marcada. La huella digital. Porque hay absorción. Retención de líquidos. Entonces. Eso es algo muy importante. También lo vamos a observar. En los pies. Tocamos. Cuando nosotros queremos ver. Si un niño tiene desnutrición. Entonces va a ver. Que hay absorción. O retención de líquidos. Entonces las manos van a estar. Edematizadas. Y nosotros la tocamos. Y se hunde. Y se queda marcada. Se queda huequito. Eso quiere decir. Que hay retención de líquidos. O sea. Más fobia. Entonces. Esto es algo muy importante. Que nosotros debemos verificar siempre. En estos pacientes. Ya que cuando ellos van a consulta. Lo primero. Cuando el médico les dice. Que el niño tiene algún grado de desnutrición. Lo primero que ellos dicen. Es que. ¿Cómo va a tener desnutrición? Si él está gordo. Pero no. Entonces hay que explicarle bien. Que no es que esté gordo. Es una inflamación. Lo que está presentando ese niño. También tenemos otro ejemplito. Aquí de algo similar. Los esquimales. Consumen cantidades altas. De aceite de pescado. En su dieta. Y se sabe que. La concentración plasmática. De colesterol. Que ellos tienen. Es baja. Esto surgió. De una investigación. Los esquimales. Son las personas. Pues que habitan en los polos. Ahí las. Los alimentos. Son muy escasos. Muy escasos. Entonces. ¿De qué se alimentan los esquimales? De focas. De osos polares. Que encuentran muertos. De peces. Que habitan en esa zona. Que como es un agua. Muy fría. Son peces. Que almacenan. Grandes cantidades de grasa. Porque la grasa. Sirve como aislante térmico. Entonces. Esos. Esos peces. Y esos animales. Tienen mucha grasa. Entonces. Se sospechaba. Que los esquimales. Como vivían en esas zonas. Ellos debían. Tener problemas. De. Aterosclerosis. De acumulación de grasa. En sus arterias. Y entonces. Le empezaron a realizar. Análisis de sangre. A los esquimales. Y se dieron cuenta. Que no. Que en realidad. Los esquimales. Gozaban de muy buena salud. Con respecto. A los. A los. A los lípidos. No tenían acumulación de lípidos. Sus niveles de lípidos. Eran normales. En sangre. Entonces. Empezaron a analizar. Esos animales. Que vivían en esa zona. De los cuales. Ellos se alimentaban. Y se dieron cuenta. Que pues. Los peces. Que habitaban en esa zona. Eran peces de agua fría. Como. El salmón. La trucha. El bacalao. La cobia. Entonces. Son peces. Que cuando empezaron a analizar. Sus ácidos grasos. Se dieron cuenta. Que eran unos ácidos grasos. Diferentes. A los peces. Que habitaban. En zonas tropicales. O en aguas calientes. Y esos ácidos grasos. Les llamaron. Omegas. Son ácidos grasos. Esenciales. Y esos ácidos grasos. Omegas. Tienen características. Diferentes. A los otros ácidos grasos. Como por ejemplo. Ellos van a tratar. De permanecer líquidos. Incluso. A muy bajas temperaturas. Entonces. Son. Muy buenos. Porque no se van a acumular. En el organismo. No van a ocasionar. Aterosclerosis. Y por el contrario. Si encuentran. Grasas malas. Van a tratar. De disolverlas. Y llevarlas a otros sitios. Para ser metabolizadas. Entonces. Por eso. Se llamaron. Ácidos grasos. Esenciales. Y luego. Fueron utilizados. Y se siguen utilizando. En la actualidad. Como medicina alternativa. Para disminuir. Los niveles de colesterol. Y de triglicéridos. Bueno. Las enfermedades bioquímicas. Que tienen. Una causa genética. Tenemos. Por ejemplo. La fenilcetonuria. Donde hay poca actividad. De la enzima. Que transforma. La fenilalanina. En tirosina. Esto trae. Como consecuencia. El aumento. En sangre. De concentraciones. De fenilalanina. Lo que daña. El sistema nervioso central. En desarrollo. Y ocasiona. Retraso mental. En los niños. Entonces. Lo que está ocurriendo. Es que. Nosotros. En la dieta. Consumimos. Fenilalanina. Y esta fenilalanina. Es transformada. En tirosina. Por medio. De la enzima. Fenilalanina. Hidrolasa. Entonces. Estas personas. Que tienen. Fenilcetonuria. Tienen deficiencia. De esta enzima. Y ya se dieron cuenta. Identificaron. Cuál era el gen. Que causaba. Esa patología. Entonces. Un gen. Para definirlo. Es un sitio. De un cromosoma. Donde se sintetiza. Una proteína. Eso es un gen. Un sitio. De un cromosoma. Donde se sintetiza. Una proteína. Un gen. Es un lugar. Aquí lo estamos viendo. Lo estamos detallando. En este lugar. Aquí. En un sitio. Un lugar. Del cromosoma. Ya está delimitado. De un cromosoma. Donde se sintetiza. Una proteína. Entonces. Se ha identificado. Que es la región. 12Q2224.1 Como así. Los cromosomas. Siempre lo han representado. Se representan. De esta manera. Que hay un centrómero. Y hay un brazo largo. Y un brazo corto. Este brazo corto. Se llama P. Y el brazo largo. Se llama Q. Eso es para poder ubicar. Los genes. Dentro de los cromosomas. Y dentro de esos. Hay unas subregiones. Entonces. Por ejemplo. Está. En el 12Q. Que es el 12. Este es el cromosoma 12. Cromosoma 12. En Q. Quiere decir. Que está. En el brazo largo. En este sector. En este lugar. 2224.1 Tiene la región. 1, 2, 3. Hasta que llegó a la región. 22. 2224.1 Entonces. Quiere decir. Que este es el gen. Que aquí. Se debe producir. La fenilalanina hidrolasa. En esas personas. Que tienen fenilcetonuria. Este gen. No está. Así que. No puede producir. La fenilalanina hidrolasa. Entonces. Esto. Como una enfermedad genética. No tiene cura. Pero entonces. Este paciente. Como lo tratan. Se debe tratar. Con alimentos. Que tengan. Poca cantidad. De fenilalanina. Poca cantidad. De fenilalanina. Y que por el contrario. Tengan alta cantidad. De tirosina. Para que. El paciente. Pueda vivir su vida. Normal. Ese es el tratamiento. Actual. Aquí tenemos. Otra enfermedad genética. También. Que es la fibrosis quística. Esta es una enfermedad. Genética. De las glándulas. Sudoríparas. Enzocrinas. Y esta se caracteriza. Porque se producen. Secreciones. Anormales. Y viscosas. Que obstruyen. Los conductos. Excretores. Del páncreas. Bronquiolos. Y encontramos. Concentraciones. Altas de cloruro. En sudor. A menudo. El paciente. Muere a temprana edad. Por infecciones respiratorias. Y en 1989. Se aisló. El gen responsable. De esta afección. Que se llamó. RCTFQ. Entonces. Este es el gen responsable. De la fibrosis quística. Entonces. Esto. Que. Que características. Trae. Que se produzcan. Cloruros. En el sudor. En el sudor. Obviamente. Cloruros. Y también. En la. Exhalan. Por las glándulas. Sudoríparas. Por la transpiración. Por la respiración. Entonces. Este olor. Es un olor. Muy feo. Que emanan estos pacientes. Algunos textos. Describen este olor. Como olor a ratón. Olor a ratón. Ustedes me dirán. Profe. Pero como así. Olor a ratón. Yo nunca oído un ratón. Pero de pronto. Ustedes. Quizás. Han entrado. Alguna vez. Algún lugar. Donde hay mucha suciedad. Donde hay ratoneras. Casas abandonadas. Quizás. No sé. De pronto. Ese olor. Que se percibe. Es un olor. A ratón. Ese es un olor. Muy parecido. Al que. Al que tienen estas personas. Estos niños. En la piel. Y por mucho. Pues. Que lo bañen. Que le agreguen perfume. Rápidamente. Los cloruros. Tienen unos olores. Muy fuertes. Y que se evaporan rápidamente. Y que obviamente. Este no es el único problema. Que tiene este niño. Sino que también. La concentración. Obviamente. Alta de cloruro. En sudor. Pero también se acumula. En los bronquios. Lo que puede ocasionar. Una neumonía. Y una irritación grave. En los pulmones. Que es la principal. Causa de muerte. De estas personas. Bueno. ¿Cuál es la historia. De la bioquímica. La bioquímica. Tiene. Comparte historia. Con otras ciencias. Como la biotecnología. La farmacología. La química. Como tal. Pero. Vamos a hablar. De los inicios. De la bioquímica. Entonces. Algunos investigadores. Sugieren. Que la bioquímica. Inicia. En el año. 8000 antes de Cristo. Con la fabricación. Del pañ. Ya ese hombre primitivo. Fabricaba pan. Fermentaba alcohol. Y producía queso. Obviamente. Ese queso. Me imagino. Que no era. Un queso. Como el que. Podemos ver ahora. Pasteurizado. Ni nada de eso. Es lo mismo. Que el pan. Tenía que ser algo. Muy primitivo. Pero ya conocía. Los procesos básicos. De fermentación. De pronto. No la explicación. A nivel molecular. Pero si conocía. Los procesos de fermentación. También. En 1828. Frederick Waller. Publicó un artículo. Acerca de la síntesis. De la uria. La uria. Es un compuesto. Metabólico. De desecho. De nuestro organismo. Cuando nosotros. Consumimos proteínas. De esas proteínas. Se desprende. Amoníaco. Y ese amoníaco. Es tóxico. Tóxico. Para nosotros. Es amoníaco. Es tóxico. Entonces. Nuestro organismo. Toma todo ese amoníaco. Específicamente. Tres moléculas de amoníaco. Y las transforma en uria. Y nosotros. La eliminamos por la orina. Entonces. Frederick Waller. En 1828. Publicó un artículo. Acerca de la síntesis. De la uria. Los avances actuales. En la bioquímica. Son los rayos X. La cromatografía. La microscopía electrónica. Las técnicas. De ADN. Como la que. Se está utilizando mucho. En la actualidad. Que es la técnica. La PCR. Reacción en cadena de polimerasa. Entonces. Estos son los avances actuales. En bioquímica. En 1893. Se descubre la diastasa. Que es una enzima. Perdón. Es una enzima que degrada el almidón. La diastasa. Degrada el almidón. Y este fue un descubrimiento. Por el científico. Anselme Payen. Bueno. Paracelso. Propone que los procesos vitales. Son químicos. Cuando hablamos de procesos vitales. Nos referimos. A todo el metabolismo. Nuestro cuerpo. Todos los procesos. Que realiza nuestro cuerpo. Son procesos. Netamente químicos. Como por ejemplo. Caminar. Correr. Trotar. Metabolizar carbohidratos. La visión. El movimiento. Son procesos. Netamente químicos. Cargillen. Descubre. El ácido úrico. Glicerol. Y laptato. Entonces. Este ácido úrico. Es producto. También. De la degradación. De los ácidos nucleicos. Cuando nosotros consumimos. Por ejemplo. Alimentos cárnicos. O frutas. Verduras. Estamos consumiendo las células. El tejido vegetal o animal. Y ese tejido vegetal o animal. Obviamente. Estamos consumiendo las células. Y ese tejido y esas células. Contienen. ADN. Nosotros. Ese ADN. No lo necesitamos para nada. Incluso. Lo necesitamos desechar. El ADN. Por ejemplo. Del ganado. O de una manzana. No hace nada. En nuestro organismo. Entonces. Nuestro organismo. ¿Qué hace? Toma todas esas moléculas. De ácidos nucleicos. De ADN. Que consumimos. En nuestra dieta. Las condensan una sola molécula. Y esa molécula. Se llama ácido úrico. Entonces. Ese ácido úrico. Lo transforma en ácido úrico. Y ese ácido úrico. Nosotros lo eliminamos. Por la orina. Lo eliminamos por la orina. Cuando las personas. Consumen grandes cantidades. De alimentos. Que tienen ácidos nucleicos. Como los alimentos cárnicos. Entonces. Estos empiezan. A acumular. En el organismo. Ellos se acumulan. En las articulaciones. En las articulaciones. Y producen artritis reumatoidea. También se pueden acumular. En los riñones. Y ocasionar cálculos renales. Cálculos de ácido úrico. Entonces. El ácido úrico. Es una molécula. Que siempre se debe mantener. En los niveles normales. El glicerol. Y lactato. Son productos. Metabólicos. Del metabolismo. De los carbohidratos. Y aquí tenemos. A Linus Pauling. Que recibe premio nobel. En 1954. Por su trabajo. De los enlaces químicos. Le habla de los enlaces iónicos. Covalentes. Puentes de hidrógeno. Todos los enlaces químicos. Que existen. Linus Pauling. Es el que habla de ellos. Y recibe premio nobel. De química. Bueno. La bioquímica. Se relaciona. Con otras ciencias. Como por ejemplo. Con la biología molecular. Con el estudio de la célula. El estudio. De todos los constituyentes químicos. De la célula. Se relaciona. Con la genética. Por el estudio. De la molécula. De ADN. Y de ARN. De las enfermedades genéticas. Se relaciona. Con la inmunología. Por las reacciones. Antígeno. Anticuerpo. El antígeno. Llega y el anticuerpo. Lo neutraliza enseguida. Eso es una reacción química. Y la farmacología. También se relaciona. Por el metabolismo. Y la funcionalidad. De los medicamentos. En la fabricación. De nuevos medicamentos. Bueno. Las reacciones. Cuando hablamos de metabolismo. Van a ser. Básicamente. De dos tipos. Y son reacciones. De óxido. Reducción. Entonces. La oxidación. La vamos a definir. Como la pérdida. De electrones. De un átomo. O molécula. Pérdida de electrones. Aquí estamos viendo. Unas reacciones. De oxidación. Por ejemplo. Cuando nosotros cortamos. Una manzana. O cualquier otra fruta. Podemos observar. En algunos casos. La oxidación. Que se da rápidamente. Un par de amiento. Enzimático. Y aquí también. Estamos viendo el hierro. Que cuando se deja en el ambiente. También sufre oxidación. Entonces. Una de las reacciones. De oxidación. Que ocurre. En nuestro organismo. Es el ácido láctico. Que pasa. A ácido pirúvico. Entonces. Como la oxidación. Es pérdida de electrones. El hidrógeno. Es el átomo. Más sencillo. Que existe. Él está conformado. Por un protón. Tiene un protón. Y un electrón. Que se encuentra girando. Entonces la oxidación. Es la pérdida de electrones. Quiere decir. Que esta molécula. Para que se oxide. Tiene que perder electrones. Tiene que perder hidrógeno. Entonces. Este hidrógeno. Que está aquí. Y este hidrógeno. Que está acá. Los pierde. Fíjense. Que aquí. Esta molécula. Que se produce. Que es el ácido pirúvico. No tiene este hidrógeno. Que iba aquí. Ni este hidrógeno. Que estaba acá. Entonces. Perdió electrones. Quiere decir. Que. Se oxidó. Se oxidó. Pero. Tiene que haber una molécula. Aceptora de electrones. Que reciba esos electrones. Y esta molécula. Es el NAD. NAD. Quiere decir. Nicotinamín. Adenín. Dinucleótido. Entonces. Este NAD. Recibe. Estos dos hidrógenos. Que se le quitaron. Al ácido láctico. Y él lo recibe aquí. Entonces. La reducción. Sería. La ganancia de electrones. La ganancia de electrones. Entonces. Tenemos lo mismo. Aquí tenemos. Es la reacción. Es la misma reacción. Que vimos aquí. Esta misma. Pero en sentido contrario. La reducción. Sería. Pasar de este. A este. Fíjense. Que las dos reacciones. Las cataliza. La misma enzima. Que es la LDH. Lactato de cirrogenasa. Aquí entonces. Estamos viendo. El ácido pirúvico. Que pasa. A ácido láctico. Pero aquí. Tiene que haber. Ganancia de electrones. Entonces. Fíjense. Que aquí falta. Un hidrógeno. Y aquí falta otro. Y para que se transforme. En ácido láctico. Pues debe existir. La enzima. La LDH. Lactato de cirrogenasa. Pero este. Este NAD. Debe donar. Los hidrógenos. Entonces. Dono un hidrógeno aquí. Entonces. Se reduce. Porque gana. Electrones. Gana hidrógenos. Esta enzima. LDH. Lactato de cirrogenasa. Es una enzima. Que se encuentra. En todas las células. De nuestro cuerpo. Todas las células. De nuestro cuerpo. Tienen LDH. Es una enzima. Intracitoplasmática. O sea. Que en todos los tejidos. Ella va a estar. Dentro. De la célula. LDH. Si esta célula. Se daña. Se destruye. Entonces. Ella se va a liberar. Al plasma. LDH. Y entonces. Su concentración. En plasma. Se va a elevar. Entonces. Esta enzima. Indirectamente. Me habla. A mí. Me indica. Si hay un daño. En las. En algún órgano. De nuestro cuerpo. Si hay un daño. En algún órgano. De nuestro cuerpo. Entonces. Por ejemplo. Esta enzima. Indirectamente. Se está utilizando. Para verificar. La evolución. Del paciente. Con coronavirus. Con COVID-19. De qué manera. Cuando el paciente. Ingresaba grave. Se le hacía una LDH. Y por colocar un ejemplo. El resultado. Nos daba. Mil. Unidades. Internacionales. Ya sabemos. Que el COVID. No solo es una neumonía. Sino que también. Es una enfermedad. Multisistémica. Que ataca. Que ataca el corazón. Que ataca el intestino. Los pulmones. Que ataca. Muchos órganos. De nuestro cuerpo. Entonces. Como ataca. Muchos órganos. De nuestro cuerpo. Va a haber muchas células. Muchos tejidos. Destruidos. Dañados. Y la LDH. Me muestra la evolución. Entonces esto. Cuando el paciente ingresa. Al día siguiente. Se le realiza nuevamente. La LDH. Para mirar la evolución. Si el paciente. Está evolucionando o no. Vamos a suponer. Que nos dio. Mil doscientos. Quiere decir. Que este paciente. Se está grabando. Se está colocando. Cada vez más grave. Pero al tercer día. Resulta que yo le realizo. La LDH. Y me da. Novecientos. Ya quiere decir. Que mi paciente. Está mejorando. Al cuarto día. Yo le hago la LDH. Y me da. Trecientos. Quiere decir. Que ya mi paciente. Está saliendo. De la fase grave. De la fase aguda. De la patología. Y esta misma LDH. Aplica a otras enfermedades. Si un paciente. Tiene un infarto. Al miocardio. También se le realiza. LDH. Y LDH. De control. Para ver. Como ha sido la evolución. Si tiene hepatitis. Donde hay destrucción. Del hígado. También se le realiza. LDH. Para verificar. Como está la evolución. De esas células. Si se está. Recuperando. O por el contrario. El paciente. Se está grabando más. Esto es solamente. A manera de información. Jóvenes. Para que sepan. La utilidad. De esta enzima. Bueno. Entonces. Miremos. Las generalidades. Del metabolismo. Aquí tenemos. La molécula. Estas son las moléculas. Energéticas. Que existen. En nuestro organismo. Entonces. El ATP. El FAD. Y el NAD. El ATP. Se denomina. Adenosintrifosfato. Entonces. Que es eso. Adenosintrifosfato. Es un nucleótido. Un nucleótido. Es algo. Es un eslabón. Del ADN. O sea. Que el ATP. Se encuentra en el ADN. Entonces. Un nucleótido. De adenina. Contiene una base nitrogenada. Que es adenina. Para que ustedes recuerden. Las bases nitrogenadas. Se encuentran en el ADN. Son adenina. Citocina. Guanina. Timina. Y uracilo. Que se encuentra en el ARN. Pero esas son las bases nitrogenadas. Entonces. El ATP. Que tiene. Tiene adenina. Tiene tres moléculas de fósforo. Y un azúcar. Entonces. Un nucleótido. Que tiene adenina. Una pentosa. Que es un azúcar. Y tres moléculas de ácido fosfórico. Esa es la moneda energética. De nuestro organismo. Cuando nosotros consumimos carbohidratos. Entonces. Estamos consumiendo. Se está metabolizando. Y se produce ATP. ATP. Tenemos el FAD. Este es flavin. Adenin dinucleótido. Este tiene. Bueno. Este lo podemos encontrar. De dos formas. Como FAD. Que es la forma oxidada. Y FADH más H. Que es reducido. Y contiene. Que es riboflamina. Que es vitamina B2. Fíjense. La importancia de las vitaminas. En el metabolismo. Se encuentra. Unida a un pirofosfato. Y unido a ribosa. O adenina. O sea. Que la vitamina B2. Se encuentra unida al ADP. Eso en realidad. Es el FAD. La vitamina B2. Unida al ADP. Al adenosine difosfato. Y tenemos. El NAD. Nicotinamina. Adenin dinucleótido. Entonces. Te lo vamos a encontrar. De dos formas. También. Como NAD. Que es oxidado. Y NADH. O NADH más H. Que es reducido. Es un dinucleótido. Unido por el grupo fosfato. Tiene adenina. Nicotinamina. O sea. Vitamina B3. Entonces. Fíjense. Otra vitamina importante aquí. La B3. Entonces. Ellos se van a encontrar. De dos formas. De dos formas. Pues. La forma inactiva. Del ATP. Es el ADP. La forma inactiva. Del FADH. Es el FAD. Y la forma inactiva. Del NADH. Es el NAD. Entonces. Ya se ha definido. Que el ATP. Pero obviamente. Tener un ATP. Es tener una moneda energética. Una moneda energética. Entonces. Una moneda. Una molécula de ATP. Equivale a una moneda energética. Obviamente. Un ATP. Si tenemos. Un FADH. Más H. O FADH. Que ellos se producen. En muchas vías metabólicas. De nuestro cuerpo. Esto equivale. A tener dos moléculas. De ATP. O sea. El doble. Si tenemos FADH. Obtenemos. Dos moléculas de ATP. Y si tenemos. NADH. Tenemos tres moléculas. De ATP. Entonces. Fíjense. Que es bastante rentable. Tener NADH. Y FADH. También existe. Otra molécula energética. Que también se produce. En algunas vías metabólicas. Que es el GTP. GTP. Y este GTP. Es igual a tener. Un ATP. Un GTP. Es igual a un ATP. Estas son las moléculas. Relacionadas con el metabolismo. Que son energéticas. Que producen energía. En nuestro organismo. Bueno jóvenes. Vamos a abrir el espacio. De preguntas. De dudas. ¿Qué dudas tienen jóvenes? ¿Qué dudas tienen jóvenes?